La madre que te cayó La madre que te cayó La madre que te cayó Toda la noche estaría Muele que muele Muele que muele Muele que muele Luz del alma me adivina Camina duras a mi corazón Mi cuerpo alegre camina Desde ti lleva la ilusión Cómo la agua Cómo la agua Cómo la agua Ay, cómo la agua 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 Muele que mueve la cara Tonsería Muele que muele Muele que muele Muele que muele A Sheja I help her Gracias.